Hola amigos, comenzamos entonces el proceso para elaborar nuestro puff con las botellas de reciclaje. Tenemos que elegir siempre la misma marca para que no tengamos problema y vamos a hacer esto. Hasta donde llega el rotulito de la botella, vamos a empezar a cortar, siguiendo la línea del rotulo de la marca que trae la botella. Cortamos y ahora vamos a hacer esto. Esta parte la vamos a introducir acá con fuerza, agarrar un poquito de aire pero cuando lo vamos metiendo se escapa. Y tiene que topar el tapón a la base. Pocamos, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. La parte de la base de la otra botella la vamos a introducir acá. Y hacemos esto. Lo presionamos. Cuando ya no den más, cuando no logremos empujar más, la hemos terminado. Este proceso lo vamos a hacer con todas las botellas. Si a ustedes no les quedó claro cómo se hace, van a retroceder este video y van a empezar a ver cómo lo vamos a trabajar. Y así vamos a hacer todas las botellas hasta hacer 24. A continuación vamos a pegar con cinta 3 botellas. Envolveremos la tira de 3 botellas con cinta adhesiva. Sosténganlas fuerte, así no quedan torcidas y se fijan mejor. Ahora, obtendremos una tira de botellas como esta. Para este puff necesitan 24 botellas en total. Las unirán y le darán forma cuadrada al puff. Asegúrense que queden muy resistentes. Para ello presionan las unas contra otras después de que las tengan unidas con la cinta adhesiva. Recuerden que esto se puede decorar con tela de la que se utiliza para los sofás. Incluso se le puede añadir esponja, un cojín a la superficie para que sea mucho más cómodo. Este es mi resultado final. Vean mi modelo pesa 30 kilos, 40 kilos. El puff aguanta 100 kilos. Y es muy muy resistente. Le pusimos un cojín. Para que ustedes vean que se puede usar de esa manera. O también para forrarlo. No olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Y buscar otro video con manualidades dentro de nuestro canal Momolitro. Hasta la próxima manualidad y a reciclar.